Inventarios pro en restaurantes Supongamos que hay un restaurante que vende 20 mil dólares al mes Si vende 20 mil dólares al mes, en promedio debe estar gastando solo en materia prima Entre el 20 y el 40%, entonces debe estar gastando 8 mil dólares mensual En materias primas, ¿verdad? Pero es que adicionalmente el restaurante tiene inventario de otras cosas Tiene inventario de aceites, tiene inventario de cosas de aseo Vamos a redondearlo en que él debe tener un inventario de alrededor de 15 mil dólares en promedio Todo el tiempo, probablemente es mucho más, pero redondémoslo a 15 mil dólares Y empieza a hacer una revisión de materia prima, de insumos de aseo Y encuentra que de esa plata que él se gasta mensualmente, que el negocio gasta mensualmente Hay 2 mil dólares que podrían negociarse por año Es decir, hay 24 mil dólares al año que usted podría prenegociar O por paquetes, o por semestres, o por más cantidad Hay restaurantes que hacen las compras diariamente Inclusive porque no tienen nada de planeación financiera Y nada de planeación profesional de inventarios Pero hay proveedores con los cuales usted puede negociar Inclusive hasta un 30% de descuento Si usted hace pedidos de toda la totalidad del volumen de lo que va a consumir al año Esto no quiere decir que usted tenga que recibir, inventariar y tener todo Porque usted puede negociar que le entreguen cada dos meses Que le entreguen cada tres meses Que le entreguen cada determinado tiempo Si de esos 24 mil dólares al año usted logra el 30% de descuento Le da 7 mil 200 de ahorro teórico Pero como usted tiene que probablemente prepagar eso Eso tiene un costo financiero Coloquémosle un costo financiero del 1% Usted lo puede hacer con el número que funcione localmente Eso quiere decir que de esa plata que me estoy ahorrando Hay 2 mil 400 dólares que se van en costo financiero Pero si usted no tenga el costo financiero usted debería tener en cuenta El costo de oportunidad de la plata Aún así con eso me sigue dando un ahorro real de 4 mil 800 dólares al año Si yo analizo mi negocio completamente Y esto en algunos casos es completamente normal Los proveedores de empaques uno les pide 10, 15 mil unidades Pero no le dan las 10 mil o las 15 mil unidades de una vez Se las envían cada tres meses, cada cuatro meses El bodegaje lo tiene el mismo proveedor Pero pues produjeron todo en masa Hay algunos granos, hay algunos insumos, hay algunos aceites Hay cosas de aseo Inclusive hay sitios que los cárnicos se pueden negociar por toneladas al año Porque los restaurantes a veces no hacen las cuentas No tienen un financiero que les ayude a hacer las cuentas Porque todo es al diario Y usted puede hacer la cuenta que usted consume X cantidad de toneladas de pollo, de lomo, etc. al año Y eso lo puede negociar o prenegociar Es diferente si usted está comprando unos kilitos todos los días O cada tres días A decir que va a negociar un pedido de X toneladas al año En las cadenas esta planeación de inventarios profesional Y esta planeación ligada a finanzas Es supremamente común Mientras que en los restaurantes de uno o de dos sedes Es prácticamente inexistente Mire de esto que le puede servir para su negocio